Me toca causarte daño, cúbrarte de cuánta hora Tú vas a quererme daño, yo voy a borrarte en horas Tengo que esperar despierto, sabes que yo estoy con otro También con un ojo abierto de celos, volverte loco Mientras lloras, sabes que me divierto con tu dolor No sabes aún de lo que soy capaz No sabes aún que va a volarte más No sabes aún lo que te va a costar Que yo estoy vestida, vestida, vestida Vestida para matar 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 Matar